El exalcalde de la línea, Juan Carlos Juárez, y dos de sus concejales. La Audiencia Provincial de Cádiz les condenó el año pasado a siete años de inhabilitación por realizar contrataciones de forma irregular, decía la sentencia, en beneficio de algunas personas afines a su partido, el Gil, durante los primeros años al frente del Ayuntamiento de la Línea. Nuestra compañera en la redacción de Madrid, Alicia Leiva, tiene más detalles. Ni el exalcalde de la línea, Juan Carlos Juárez, ni los dos concejales también condenados han acudido hoy a este Tribunal Supremo. Han sido sus abogados quienes han expuesto en la sala el recurso por el que piden que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que les condena siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Según los abogados, la sentencia se basa en indicios y dicen que no deja aprobado que hubiera contrataciones irregulares, ni que nueve de esas contrataciones se realizaran a personas afines al Gil, el partido al que entonces pertenecían los condenados. También han dicho que las contrataciones se realizaron por el procedimiento habitual en el ayuntamiento y que no hubo ningún colectivo que reclamase. Por su parte, el fiscal pide que se mantenga la sentencia de la Audiencia Provincial, considera que es ejemplarizante y también considera que prueba que se trató de beneficiar a esas personas afines al Gil, ya que no hubo un proceso de selección previo en el que se tuvieran en cuenta sus méritos. El fiscal ha dicho que hay que cambiar la opacidad por la transparencia. No hay una prueba contundente que demuestre que efectivamente existiera esa connivencia que hablaba la sentencia. Luego también hemos planteado que creemos que el tipo penal que se ha aplicado es un tipo penal que no es el adecuado, que efectivamente prevaricación. Nosotros creemos que en última instancia lo que se podría haber dado era un nombramiento ilegal y si es así, el nombramiento ilegal a la fecha en que se presenta la denuncia ya el delito en sí estaba prescrito. Esto no era una cosa oculta. Todo el mundo en la línea conocía la contratación masiva que se estaba haciendo. Aparte de, por supuesto, los organismos de la administración autonómica y estatal. Todo el mundo en la línea conocía. Y aquí no hay un recurso, una queja o una discrepancia de cualquier candidato. Más cosas. Vamos a continuar en el campo de Gibraltar. Atención a esta noche.